Y me parece que es algo de lo que todo un grupo de personas hemos venido hablando, que la gran riqueza de México está en su cultura. Y apoyarla, promoverla desde la primaria, desde los niños, nuestro futuro, creo que es una acción realmente visionaria, generosa, y que esperamos que rinda muy pronto muchos frutos para nuestro país y nuestra cultura. El problema es que desde que yo empecé a meterme en la cultura, siempre soñamos en que debe haber un programa de apoyar la cultura a través de los niños en las escuelas. Y pues han pasado creo que 80 años y seguimos igual, pero por fin, por lo menos ahora, gracias a la creación de la Secretaría de Cultura y a esta colaboración con la Secretaría de Educación, pues hay mucha esperanza que por fin, pues en todas las escuelas haya un acercamiento a la cultura.